Este domingo continuaron las labores de limpieza tanto de las casas como de las carreteras que han quedado cubiertas de nieve en la región de Sierra Nevada. Algunas de ellas, como la Interestatal 80, permanecen cerradas. Por los niveles de nieve se tuvo que de plano cerrar la carretera. Ya los removedores de nieve no estaban haciendo suficiente trabajo para poder mantener las carreteras libres para los automovilistas. Y es que la nieve no da tregua, creando condiciones sumamente peligrosas para los conductores. Está muy resbaloso y el clima sigue igual de mucha nieve. Muchos de ellos quedaron atorados en la nieve y tuvieron que ser auxiliados. Otros se han visto involucrados en incidentes. Todas esas situaciones, en su mayor parte, según este sargento de la Patrulla de Carreteras de California, se pueden atribuir simplemente a conducir demasiado rápido. Un total de seis millones de personas permanecen bajo alerta invernal en todo el oeste del país, incluidos Salt Lake City, Tahoe y Aspen. En Truque, California, los padres de Yanina son propietarios de una taquería, la cual se ha visto afectada por el mal tiempo. Cuando está nevando así muchísimo, sí nos impacta algo, porque sí está un poquito más calmado, porque mucha gente sí no puede llegar y pues por la seguridad, claro. En Nordakota, autoridades alertaban sobre la poca visibilidad en las carreteras, por lo que pedían a los conductores manejar despacio y con las luces encendidas. Mientras las advertencias de ventisca y avalancha permanecen vigentes en partes de las montañas de Sierra Nevada hasta esta noche. La costa oeste del país continuará sintiendo los impactos de esta fuerte tormenta invernal. Sobre todo, el norte de California pudiera estar esperando hasta dos pies de nieve adicionales desde el día de hoy y hasta este próximo miércoles en la madrugada. Erika Flores, Noticias Telemundo.